¡Suscríbete! En este caso, la nuestra es rosa y pues bueno, nos van distribuyendo para que cada uno nos vayamos a un pasaje. El año pasado tuvieron un total de nueve pasajes, este año no se los cabrán, pero bueno, vamos a contarlos y vamos a verlos. Así que nada, vamos a empezar con esta velada de animas. Pues nada, de esta guisa tenemos la plaza del pueblo, es un pueblo muy pequeñito, de unos 2.000 habitantes creo que tiene, y mirad la cantidad de gente que se reúne aquí. En esta plaza nos cuentan un poquito la historia de la noche de animas y luego ya empezarán a distribuirnos a cada uno de los pasajes que tenemos repartidos por todo el pueblo, en el que tenemos una escuela, un cementerio, tenemos un bosque, tenemos incluso la discoteca, así que nada, vamos a ver si empezamos. Pues como podéis ver, la gente se lo toma muy en serio y pues viene aquí disfrazada. No sé a qué da más miedo, si la gente que hay por aquí o la de los pasajes, pero la verdad es que se lo curran muchísimo. Bueno, pues me he ido de la zona, porque ya que no iba a haber presentación, me resulta que sí la va a haber. ¿Este cuál es? Este es el rostro. 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 Para que os hagáis una idea, esto es un grupo. O sea, toda esta gente es un solo grupo. Pues nos dirigimos a nuestro primer pasaje de esta velada de ánimas de Villar de los Moos. Vamos a ver qué tal se lo ha empurrado este año. Como veis, la visibilidad en el pueblo es nula ya que apagan todas las farolas del pueblo. Bueno, pues llegamos a nuestro primer pasaje. Me parece a mí que en este vlog se va a ver entre nada y cero con más nada. Pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, pues vamos con el primero. Vamos con el primero. Vamos con el segundo pasaje. 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 Bueno, pues nada, algo sencillito para empezar la noche. Están agresivos, ¿eh? Están agresivos. Pues continuamos para el siguiente pasaje. La verdad, pues es que es muy cortito. Es simplemente la parte trasera de esta casa. Pero bueno, está bien. Hay un total de seis o siete actores, que la verdad es que se lo curran bastante para ser gente del pueblo, que no es profesional ni nada de esto. Pues está guay. Y mirad qué noche más tétrica. Pues mirad, incluso han colocado aquí un puesto de diferentes comidas. Tienen, pues, tanto dulce como salado. Y bueno, ha sido listo. Porque aquí tenemos la entrada al siguiente pasaje. Y aquí tenemos lo de la comida. Bueno, pues vamos a por nuestro segundo pasaje de esta velada de ánimas. ¿Tú te esperas algo? No, no sé de qué puede ser. Solo escucho brindar. Yo creo que este no lo he probado. Las veces que he estado no... No he entrado por aquí. Calice para todos. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Ay, hay que enseñar. Cuida con las escaleras. Hostia, el Mario y la Lorena van a entrar con un bocata comiendo, eh. Obvio. A ver, saposerita. Perfecto. Perfecto. A ver, saposerita. Perfecto. Ay, perfecto. A ver, saposerita. Perfecto. Cuidado con los escalones. Bueno, pues vamos. Oh, esto ya es otra cosa, eh. Esto ya... Mira, aparece la tematización de... ¿Cómo se llama esta? La... La montaña rusa esta que han retematizado. Eh... Némesis. Némesis. Retematización Némesis. Bueno, bueno, bueno. Ahí va, ahí va. No, usted conmigo para adentro, vamos para adentro todo. Bueno, 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 bueno. Oye, qué bien está este pasaje, eh. ¡Ah! 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 Ha pillado pero bien, eh. Poli despistada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Dios! ¡Huy! ¡Si! 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 Mira, ¿eh? ¡Si! Le va a hacer unos rubiales! eso es un piquito un piquito bueno pues pero por donde salimos ah por allí oye pues vaya sorpresa este pasaje joder muchísima gente o sea muchísimos actores que bien la verdad es que muy bien o sea ya quisieron muchos pasajes de parque tener la calidad que tiene este pasaje y además con tematización némesis pues vamos a por nuestro siguiente pasaje estamos en el cementerio y se ve entre nada y nada pero bueno vamos a intentar que se vea algo bueno por aquí tenemos puntos de luz por lo cual conseguiremos ver algo madre mía o sea en la misma habitación o sea en la misma habitación varias pero lo que es compartir cama fue aquella noche aquí tenemos un murciélago COVID 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 hostia que hay unas escaleras muy altas bueno empezamos nuestro camino no se ve nada vamos le gustan a todas hostia nos viene con los gachet puestos tú que te crees que es esto un museo la exposición del arte claro va arriba coño va arriba y sin mirar atrás vamos vamos que me pega vamos hombre así hasta que te mueras rapidito vamos ahí va se está metido aquí en un hoyo están muy bien ocultos en esta zona estáis muertos estáis muertos vale hostias esta sí que es la grimmica vamos pasa ya vamos ya vamos una clarre oye que chulo tenéis zancas de rana no no pero me encantan no pelo de coño para mi caldero que bueno bueno muy bueno también este sí yo creo que sí bueno pues muy buen pasaje por aquí por el campo la verdad es que bastante bien lenguaje soed como como es lo que nos gusta a los que hacemos pasajes así que muy bien muy bien la verdad es que sí bueno pues accedemos a nuestro cuarto pasaje de la noche por allí lo vemos que se divisa el fondo casi me como una papelera no pongo mi cara porque no se me va a ver y si se me viese ya la tenéis muy vista así que nada vamos a por él pues chicos vamos a por él digo digo seguro que va por los hola hostia oh si ahí va que bajito es esto ahí va que me ha cogido una mano voy a tener que poner el cartelito de la epilepsia que hace eso que moja que moja que ahí va ahí va aquí hay algo aquí hay algo que pasa que pasa que pasa yo la he visto más fea que pasa que pasa que pasa si las que pasa que pasa ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven la cámara! ¡Busca! 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 ¿Te dais de nada? ¡Ven! ¡Joder, Lorena! ¡Joder, Lorena! Para los siguientes, el constipado. ¡Venga! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Joder! Mira, mira. Me parece muy mal. ¿Quién le ha tirado un petardo? ¿Alguien le ha tirado un petardo? Sí, le ha tirado un petardo, sí. ¿Le ha tirado un petardo? Pues creía que era del pasaje. Yo pensaba que era del pasaje. No, no, no. Bueno, ¿quieres cenar? Siéntate, hombre. Bueno, ¿todavía no había cenado yo? Es por eso. Venga, vamos a cenar. Toda la mañana cocinando en el puchero. A ver, a ver, a ver. Muy rico. ¿Te gusta? Pues te dejo continuar. Ahí, ahí, ahí. La papilla. Bueno, bueno. Bueno, pues un pasaje muy interactivo, sencillito, con un tubo un poquito claustrofóbico en el que te dan golpes y tal. Y luego, pues bueno, un poquito lo que habéis visto, con un tema de brujas y tal, que nos dan de comer y esas cosas. Bueno, está muy bien, está muy bien. Muy gracioso. Bueno, pues siguiente pasaje. Bueno, vamos a ver que, aunque nos sorprende Villar del Olmo en este caso. Hola, bienvenidos. Hola. ¿Quieres una aperitiva antes de entrar? Venga. Sí. Muy rico. Hola. Tú pides, tú pides. Quiero leche. ¡Quiero leche! Quiero leche. Quiero whisky. Mira, que te queme enseñar a tomar. Bueno. Se me ha comido. Y yo por ir mirando para atrás seguramente me coma alguno. A ver, que no veo nada. Que se me engancha. Perdón. ¡Socorro! Que me ha pillado. Que me ha pillado. Que me ha pillado. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, pues muy buena ambientación y mucho contacto entre los actores y el visitante. La verdad es que me ha gustado mucho. Sí. La verdad es que el primero que hemos hecho ha sido, ha sido muy bueno. muy, digamos, cortito y muy light. Pero estos están bastante bien. Vamos a por el siguiente. Bueno, chicos. Siguiente pasaje. La piscina. Este es uno de los que más me ha gustado siempre. ¡Que vengan todos! La simpática brujita. Oye, Mario. ¿Has hecho una mano? Jajajaja. Con vosotros el ataque de los robots. ¡Oh! 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 No, no, no. 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 Ah, bueno, yo creo que todavía no ha terminado. Mira, ya nos hemos acabado. Tenemos unos cuerpos por aquí colgados. Son más realistas que en muchos parques, ¿eh? Estos cuerpos. Bueno, la feria. Está guapo ese disfraz, ¿eh? No, 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 no. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Pues nada, se ha acabado la piscina. Hay que reconocer que la piscina. Vamos a empezar con el siguiente pasaje. Vamos a empezar con el siguiente pasaje, que estamos en medio del puñetero campo. Vamos a ver qué tal. Bueno, pues, siguiente pasaje, el bosque. En este la visibilidad va a ser muy bajita, así que, bueno, intentaré que se vea lo máximo posible, como siempre, pero la visibilidad va a ser más bien bajita. Pues vámonos con el siguiente pasaje. Nos adentramos en bosque, selva, llámalo como quieras. ¡Madre mía! ¡Ahí va, ahí va! Aquí sí que no se ve nada, ¿eh? A ver si encontramos un punto de luz, porque por aquí se ve entre nada y poco y menos. ¡Ahí va! ¡Una animatronic, una animatronic! ¿Ya está? Pues ya está. Un pasaje cortito, que le ha pillado todo a los de atrás. Bueno, está bien. Es un pasaje muy cortito, ambientado con lucecitas y demás, y como con hombres low. Así que nada, vamos a por el siguiente. Pues vamos con el siguiente pasaje, que nos han dicho que es el último. Serían siete en total. El virtual me vale, Glosito también. Que sepáis que estoy grabando y todas las conversaciones salen. Todos tenemos culo y rabo. Ya aviso ya. El chocho es como un melocotón. El chocho es como un melocotón. Uy, hay un poquito de atasco. Vosotros no vais a ver mucho, pero, 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 pero atasco. No vayáis, eh, que luego se ve. Aquí el mayor susto va a ser que haces de boca. Bueno, podemos, podemos tener un momento, un momento vlog en condiciones. que le pasa. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Ay! Estupido. ¡Ay! Estupido. ¡Ay! Uf, pero mucho atasco, eh. Oye, me asustan aquí, voy para abajo. ¡Ah! 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 Yo voy aquí. Hay jalones, pero yo voy campo a través. Yo voy por aquí por la paja. Que le gusta. Como siempre, ¿no? Claro. ¡Tin, tin! Es la hora, ¿no? Este vlog puede contener comentarios soeces. Tienes que poner lo prohibido para menudo. Este vlog no lo monetizas, eh. Pues el tema es que esto resbala y la gente va muy, muy despacito. Así que... Estamos aquí en Gran Vía. Tóxica. La llamaron tóxica. ¿Qué dices a Vanessa? Ah, eso sí, ¿por qué? Tóxica. Uy, la música de... Sí, me asustaría. No sé. Esta es la música de... La de Viernes 13, ¿no? No, la de Freddy. La de Freddy. La de Freddy. No reconozca... La música. Si metes conversación entre medias, no... No te salta la reclamación de derechos. Tiene nombres mil. Claro. Tiene... Tiene nombres. Tiene nombres... Tiene pues no cuerpo. Tranquiles. Luego le meto unos pipis... ¡Rápido! ¡¡¡¡¡Vamos!!! Vale, vale. No veo nada. ¿Quién ha dejado? Ahí va. Ahí va, ahí va, la luz, ahora sí que no veo, ten cuidado que aquí hay un madero, hay un madero y escurre, ahí va, aquí me empodro, ahí va, sí que está bien oculto. Te da, ¿eh? Somos abuelitas ahora mismo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, que nos caemos, ahora por fin llegamos arriba. Joder, encima hace calor esta noche, ¿eh? Que viene, que viene. Mira, se vienen conmigo, son como gatetes. Joder, no se haría ni pa' dios, ¿eh? Otra que la re. Le vende, le vende, le vende porque le quiero algo normal, pa' poder, le vende a bien. Uy, está en nuevo. Ya, bueno, vengo, el que no se está esperando, va. No, vente, no conmigo. No importa, vente. No importa, vente. Bueno. Se me ha ido bien, ¿no? No, no tengo aquí la... ¿No? Sí. Sí. Las zonas sin cuesta son bien. Y... ¡Vamos, le joder! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, le joder! Perder último pasaje, creo. No sé si queda uno más, es el último o qué, pero nos han comentado los organizadores que no tienen tampoco la certeza si es el último o no. Así que nada, vamos a ver si lo es o no lo es. Este vídeo lo patrocina Stihl. Bueno, pues ha acabado nuestra noche de ánimas. La verdad es que es un pueblo que lo hace con muchísimo amor, que cada año se le ocurra muchísimo más. Solo cuesta 5€, que eso lo utilizan para el siguiente año volver a hacerlo y merece muchísimo la pena venir aquí y pasar una noche de miedo como esta. Así que nada, ahora tenemos un DJ, vamos a ver si nos echamos una cervecita que nos la hemos merecido y aquí acaba este vlog. Así que nada chicos, nos vemos en un próximo vlog, aquí en RobelCosterSoft. Chao. Chao.